miren qué tal un delicioso el opozole para celebrar este 15 de septiembre vean qué delicioso súper súper delicioso ahora lo vamos a probar y bueno miren el que va a probar ahora es mi esposo quien es el que va a probar este delicioso y exquisito el opozole vamos a agarrar tortilla si pero primero quiero probar no te vas a quemar está muy caliente está buenísimo así es que les recomiendo que si lo preparen para su noche mexicana es algo diferente pero que si les va a gustar así es que no duden en preparar su carnita obviamente pues ya les voy a decir cómo lo preparé porque todavía no les di así es que si quieren comerlo pues tienen que ver el videíto así es que vamos para que vean los ingredientes y la elaboración hola mis sazoneros y sazoneras y bueno para esta receta vamos a utilizar pues espinazo de cerdo y yo aquí tengo kilo y medio de espinazo de cerdo vamos a ocupar también chiles que yo aquí tengo seis chiles de este que es guajillo del que no pica le voy a poner unos poquitos de chiles de árbol y le voy a poner dos anchos cuatro ajos un trozo de cebolla y vamos a utilizar también maíz pero este es el del elote y yo aquí tengo un kilo de maíz que ya está desgranado yo voy a utilizar de este que es este cacahuacintle pero esto no consigues de este que es más grande esto puedes utilizar del normal y unas ramitas de epazote y bueno miren ya saben que siempre es lo que se hace primero y yo voy a cocer la carne en la olla exprés a mí se me hace más fácil aquí y yo solamente voy a poner la carne y solamente lo voy a dejar por 20 minutos no más porque si la dejo por más tiempo se va a separar la carne del huesito si tú no lo quieres hacer con espinazo lo puedes hacer con costilla tiene que llevar pues eso y obviamente tiene que ser puerco si tú no le quieres poner puerco le puedes poner pollo le vamos a poner sal y le voy a poner la tapa y en cuanto empiece a a cesear se puede decir la olla solamente 20 minutos y le apagan y bueno miren en lo que la carne se está cocinando yo aquí ya tengo mis chiles que ya están bien limpiecitos miren desvenados y despepitados y le vamos a dar una ligera pasadita por por la lumbre bueno por el sartén no que se quemen no no se tienen que quemar simplemente que cambien de color miren se fijan se empiezan a ver como brillositos una leve echa moscadita y vamos para afuera este rápido porque acuérdense que éste se quema y éste amarga si se nos llega a quemar y una vez que ya los tatemamos vamos a ponerlos miren en un recipiente que ya tiene agua y está en la lumbre y los vamos a poner a que hierva por unos cinco minutos vamos para que se suavice porque tampoco le quiero quitar ese saborcito que ya le dejo el hecho de que los pasamos por la lumbre y yo voy a poner a cocer mi maíz aquí en esta ollita con agua no le voy a poner todavía nada de sal bien ya quedó la carnita ahora vamos a moler el chile le voy a poner los ajos y el trozo de cebolla y aquí ya va también el maesito miren vamos a echar lo que molimos pero va a ir colado vamos a ir añadiendo la carne y le vamos a poner un poquito del caldo de la cocción de la carne poquito pero yo lo voy a colar no todo poquito nada más y obviamente aquí ya le vamos a poner el epazote que ya está lavado y desinfectado hay que irnos con cuidado con la sal porque acuérdense que le echamos poco caldo del puerco no le eche mucho caldo del puerco porque cuando puse a hervir el maicito bueno el elote quiero que lleve ese saborcito pues por eso se llama el lopozole y si ustedes le quieren poner cubito de res porque ya ven que luego yo le pongo de pollo dicen que es puerco que va a saber a pollo no sabe pero bueno entonces si no nada más pónganle pura sal el epazote obviamente le va a dar mucho sabor junto con el elote y lo vamos a dejar hervir acuérdense que ya todo está cocido pero para que se sazone muy bien y suelte todo su sabor el epazote por una media hora y bueno miren ya paso media hora vean que rico quedó buenísimo este el lopozole ya quedó el maicito bien cocido la carne vean hasta se le sale el huesito todo quedó perfecto vean que delicioso el lopozole esto también sirve para una noche mexicana ahora el 15 para celebrar espero que les haya gustado y si les gustó denle like compartan este vídeo y síganme para más recetas no y síganme para más y síganme para más e